Debo seguir sin demorar El camino es largo Un cielo azul y un cielo gris Sé que me está esperando Un cielo azul y un cielo gris Siempre amanecerá Debo seguir sin claudicar En la misma siembra Verde ilusión, roja pasión La piel sobre mi tierra Verde ilusión, roja pasión Rumbo a la eternidad Sangre y vida soy Esperanza y luz Un sueño siento que viviré Renaceré como la flor en cada primavera Rayo de sol, canto de amor Destino de soñar Quiero vivir Mirando el sol Mirando el sol De un futuro cierto Rubio trigal Colora pan Aromando las mesas Rubio trigal Rubio trigal Y todo el pan Para el que sufre más Quisiera ser Un verde mar Y limpiar Y limpiar las penas Y limpiar las penas La soledad De los que van Perdidos en la arena Ven a la soledad De los que van Heridos de dolor Sangre y vida soy Esperanza y luz Un sueño Siento que viviré Renaceré Como la flor En cada primavera Rayo de sol Canto de amor Destino de soñar Aromando el sol Aromamento Crue �� Cuatro